¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues esta vez el reglamento ha sido aplicado Y ahí le ven, castigado de cara a la pared Mirando ese pequeño monitor de televisión Lo intenta ahora su equipo, el Breccia El balón que buscaba el posible remate de Luca Toni Es cierto, un porgoleador de este equipo La pelota que finalmente se marcha por la línea de fondo Y ahí ven, parece que está en un calabozo Mazzone, le han enviado al rincón oscuro de Lealpi Con la calificación al lado para que esté calentito, ¿no? Como un abuelo casi, ¿no? En fin, una lástima La verdad es que lo hemos tomado con cierto toque humorístico Pero es una lástima sobre todo para su equipo Al que va a dejar sin director Nato Será su segundo, suponemos, quien tome el mando Pero en fin, este calentón le ha salido caro a Mazzone Bueno, al fin y al cabo los entrenadores siempre son tipos que se sientan un metro fuera del campo Mazzone a uno o dos metros más allá, dentro del puro de vestuarios Y su trabajo estaba hecho Su trabajo está hecho, ¿no? Yo soy de los que piensan que a lo largo de un partido es difícil que un técnico cambie demasiadas cosas, ¿no? El trabajo a la semana, el trabajo a la temporada, lo más importante Y hay que quedarse casi casi con lo anecdótico, ¿no? La expulsión de Mazzone es fruto de los nervios, de la tensión con la que el Parma está viviendo esta recta final de temporada Nesbeth Tiro cerrado a minuto 10, 1-0 Gana la Juve, no llega Pavel Nesbeth Recuperación de la pelota por parte de Emanuele Filippini No solo por el resultado en contra para el Brescia Sino también por las características de su rival de la Juventus El Brescia, yo creo que ha elegido mal Ha elegido la vía más defensiva Metiendo su zaga demasiado atrás, demasiado pegada a la área pequeña de Luca Castellazzi Tenía que intentar presionar más arriba Ya digo no solo porque va perdiendo Sino también porque la Juve es un equipo que sufre mucho cuando se le presiona bastante arriba Que no tiene salida natural del balón No tiene un guardiola, tiene ahí a David y a Taquinardi Que son dos jugadores demasiado impulsivos Que no son ni mucho menos directores en datos de juego Además es curioso, lo hemos visto en esta última jugada Está intentando Montero ser el hombre que saca la pelota A veces también lo hace Turán Se saltan directamente a David No buscan la referencia del centro del campo, es cierto Es que si no se atasca la Juve Ese balón despejado lo estaba peleando Toni Tanto dificultades para los hombres de arriba del Brescia Que no están recibiendo balones David, el raganazo de David fue un regalo para el futbolista del Brescia Se revolvió ahí Antonio Filippini La pelota que no salió Binotto Intentaba de nuevo ofrecerse En ese apoyo su compañero Emanuele Filippini La falta ha sido de Alessandro del Piero Ahí está el balón en juego Emanuele Filippini El Brescia que progresa con tremendas dificultades Ahora un buen balón abierto en la banda derecha Y hasta tres hombres esperando el posible remate El toque atrás, el disparo que se marcha Creo que ha sido Guardiola Le fue demasiado arriba ese lanzamiento al capitán del equipo Al capitán del Brescia Es cierto Guardiola, desde que ha vuelto Ha levantado Paul Vareda Se habla de él y se dice que está fino Está jugando de maravilla Si no es poco, te quedas muy corto Adolfo Jugando de auténtica maravilla Vamos a Marcelo Lippi Mangone Despeje se queda en la tela de araña Que ha puesto en el centro del campo la Juve Netbet Olesio Taquinardi Trezeguet del Piero Jugando al primer toque Ahora la Juve Zalayeta Se le escapa el disparo por poquito Por encima del travesaño Está con hambre de gol Está con mucha seguridad En sus propias posibilidades el uruguayo Y está encontrando la portería con suma facilidad Una jugada por cierto parecida a la del gol anulado Si Un par de toques La progresión de Netbet Velocidad en la circulación de la pelota Y el desmarque de Zalayeta Netbet y del Piero que están formando Una fenomenal sociedad También con los goles de Trezeguet Y la buena cuota de goles que aportan también El propio del Piero Y Pavel Netbet A esta Juventus Ellos son el principal argumento Para que la Juve Haya llegado viva A esta resta final de temporada Que bien aguantada la pelota Zalayeta del Piero Aparece por el costado izquierdo Puede disparar del Piero El balón lo quería colocar En la escuadra izquierda Se le ha ido finalmente a Alessandro del Piero La Juve Está jugando casi a placer Porque roba el balón En tres cuartos de campo En terreno del Brescia Si Y además el Brescia no está distribuyendo Bien el balón Están presionando mucho a Guardiola No tiene buena compañía al lado Con los hermanos Filippini Están perdiendo muchísimos balones Y sobre todo No están sabiendo marcar A Del Piero y a Netbet Que pueden ser la clave del partido Antonio y Emanuele Filippini Son los escuderos de este hombre De Pep Guardiola De momento le están sirviendo Para bastante poco El toque de cabeza de Jonathan Bachini No puede llegar a la pelota Luca Toni De nuevo Guardiola Hubo una inteligencia Quería ver si llegaba ese balón Vinoto Daniel Ebonera Despejó la pelota Que no va a salir Sigue jugando el Brescia Lo hizo Antonio Filippini Muchos rumores sobre Guardiola Como bien decías antes Contaba Luis Suárez Que recordemos todavía Está ligado al Inter De Milán Aunque quizás no tenga Demasiada capacidad De decisión Luis Suárez Pero todavía está Dentro de la directiva Del organigrama técnico del club Se le podía leer cosas Que eran principalmente a Lagos El excapitán del FC Barcelona El actual capitán del Brescia Diciendo además Que no le extrañaría Que el año que viene Fichara por el Inter Porque tal y como están Las cosas en Italia Ahora mismo si juegas bien Contra el Inter El Inter te ficha Y Guardiola hizo un partido Excelente Conte el equipo de Hector Cup De hace dos semanas Igual que también jugó Rematadamente bien El pasado domingo Entre la Fiorentina La verdad es que ahora Es una incógnita Su futuro El problema Con el topaje De Guardiola Le ha roto una temporada Que Si por un momento Fantaseamos Y nos olvidamos De esa dificultad Pues a saber Que hubiera ocurrido Probablemente se estaría hablando De un Guardiola Ya bien rodado Bien preparado De cara al Mundial Camacho muchas veces Ha dicho que contaría con él Lo que pasa es que yo creo Que Camacho Tiene muchas dudas Ahí en esa zona Dudas también Sobre el sistema táctico Por el dibujo Que va a tener La selección española No sé si le cabe a Guardiola Ahí en ese sentido También por el Excelente momento De forma De otros jugadores Que actúan en esa posición Como es el caso Del valencianista Baraja Camacho yo lo leí Hace unos días Como comentaba el seleccionador Que tendría que esperar Casi casi hasta el último momento Para ver el estado físico De Guardiola Guardiola nunca ha necesitado Estar demasiado bien físicamente Porque no le hace falta Correr demasiado Para ese rol que ocupa Va a llegar a ese fin Muy fresco Al Mundial Si es que le llaman En el momento ya está Centrando la atención De equipos grandes En Italia Y es que Para un equipo cualquiera Es un lujo Lo es para Brescia Y es aquí Que se veía un jovencísimo Guardiola Actuando de recogepelotas En ese partido Mirándole con cara De admiración A Platini Estuvo con la camiseta De la Juve Un punto precioso Un bonito recuerdo Futbolístico Un momento En el cual seguro Que Guardiola No esperaba llegar Hasta donde ha llegado Incluso A pisar terrenos de juego Y a enfrentarse al equipo Que en su día Fue el de Michel Platini De Sandro Calori Vamos a ver Creo que es del Piero El hombre que se ha quedado Bastante dañado En el terreno de juego Un encontronazo anterior Un lance Más del partido Pero del cual Ha salido mal parado El futbolista De la Juve No es del Piero Es Taquinardi Vamos a ver En que queda Esta acción El juego Que momentáneamente Se detiene Lo ven al ese Taquinardi La sensación De que se va a poder Reincorporar Fue con Guardiola Guardiola que llegó tarde Taquinardi que tampoco Llegó a la pelota Y con un choque Como hay 100 En un partido Pero Una jugada fortuita Y Guardiola En ningún momento Fue ni siquiera Hacer falta Al contrario Pero ha salido Mal parado Taquinardi También a Guardiola La verdad es que Tiene que ser Muy complicado Y para eso Está la cabeza Bien asentada De Guardiola Saber que Tú eres la referencia Del equipo Que tienes Un rival Que te presiona El 300% Y te presiona Además a ti Porque el resto De jugadores Se van a quitar El balón De encima Se había complicado La vida Le regaló El balón A Binotto Que puso El pase de gol Pero no llegó Tony Y rectificó Y rectificó Lo ven Había intentado Jugar con Montero Montero Que no se esperaba La pelota Y lo aprovechó Este hombre Binotto Sobre Alessandro Del Piero El partido Se ha templado Un poquito Una salida Rápida Agresiva La Juve Logró el gol David Trezeguet Y ahora se han calmado Las cosas Con los 19 minutos De juego 1-0 Aquí en Dele Alpi También gana el Inter Por un gol a cero Alpi Achenza Con gol de Córdoba Los 7 minutos De juego Empatan a cero En el momento Roma y Kievo Tres equipos Vendranos Inter Juventus Y Roma Que llegan hasta Las dos últimas jornadas Del campeonato Con opciones A ganar al Estudetto Falta de giro Cerrada Sobre Luca Tony Qué bonito Está el campeonato Estamos hablando Mucho de Cómo está la Liga Española Pero en Italia La verdad es que Las cosas también Están llegando trepidantes Hasta el final Por fútbol La verdad es que Tenemos motivos Para quejarnos En ese sentido Pero no por emoción Guardiola sacó la falta Buscó ahí la sorpresa Enviando el balón A Tony Pero Tony Es que se quedó sin ángulo No sé si intentó Centrar o disparar Pero al final Se le ha escapado el balón La Juve domina La Juve controla El partido El Brescia Que de momento No ha creado Peligro No ha inquietado Seriamente A Gianluigi Buffon Y esa es una buena noticia Para el conjunto De Marcelo Lippi Intentando avanzar Antonio Filippini Ahí le han dejado Un recadito Montero que Se disculpa Con una deportividad Maravillosa Pero Está a punto De sacar Prácticamente Del terreno De juego A Filippini Era más al árbitro La disputa Que al propio Filippini Una falta táctica Que se vio obligada A hacer Montero Porque salió muy lejos De su zona defensiva Y se veía claramente superado En esa última jugada Está calentando tu gol Creo que Del Piro Se le estaba quejando Al árbitro No sé si tiene algún problema Se marcaba el ojo La cara Montero que El autor de la última falta Ha sacado Monera Ese pelotazo Es cómodo Para los defensores Para el propio Montero El caño De Edgar David Se ha marchado muy bien Pero le presionó Arriba Antonio Filippini Nedved Atención a la contra De la Juventus Taquinardi Desplazando la pelota Hacia la posición De Alessandro Del Piero Del Piero Ahora contemporizando Aguantando un poco El balón Taquinardi Que bien recibe entre líneas Ahora Zalalleta Pero no se entendió Con Del Piero Se hubiera escapado Prácticamente solo Una jugada que repiten Una y otra vez Uno de los jugadores Más avanzados Se mete entre líneas Ofrece Un toquecito en corto Y el hombre que llega de cara Se está colando Con toda la facilidad del mundo La Juventus De esa segunda línea No tiene a cualquiera Tiene a Del Piero Tiene a Nedved La Juventus Que está fenomenalmente Que viene una jugada Antonio Filippini Guardiola Guardiola que Recurre al primer toque Con mejor manera Para conservar la pelota En los pies De los futbolistas Del Brescia Bacchini Bacchini que ya tenía Pocas opciones De escaparse De la vigilancia De Ciro Ferrara Saque de banda Andrea Susi Bueno no Al final El saque de laterales Para la Juventus Así lo ha visto El señor Racalbuto Que haya creado Grandes ocasiones De la Juve Más allá del gol anulado Del gol que ha marcado También Salalleta Y de alguna ocasión más Uno de los centros Que se está mostrando Bastante superior Un Brescia Que apenas se ha intimidado El área de Bufon Cuando con un solo punta El equipo de carreto Mazzone Luca Toni Mantero con una apariencia Física enorme De lo menos Torpón de lo que pueda parecer Está aisladísimo Ahí arriba No están llegando Apoyos para Luca Toni La verdad es que Es todo un islote Que tiene muy poquita llegada Además Un Brescia Desde atrás Al menos los hombres Que llegan Van a ser bastante previsibles Por supuesto Cuando lo está San Roberto Vallo En el banquillo Y lo espero ver En la segunda parte Por supuesto Vamos a ver si tiene unos minutos Probablemente lo agradecerá Su equipo Y lo van a agradecer También los espectadores Susi Aparte de la prensa italiana Después del fenomenal partido Que hizo Vallo La semana pasada Entre la Fiorentina Con dos goles en asistencia Dimentaba que Que tenía que estar en el Mundial Ya le han trasladado Ese deseo A Trapattoni En alguna entrevista Que hemos tenido oportunidad De leer esta semana Y el seleccionador El director técnico De la escuela de Azzurra Salió al paso Con una frase Muy italiano Mai dire mai Nunca digas nunca No sé si Vallo Estará en el Mundial Luego Trapattoni Aclaraba que De todas maneras Está complicado Porque tiene muchos hombres Para disfrutarse De los pocos puestos De delantero Que va a tener La selección italiana Al día de Mira me parecería Francamente difícil Que jugará Incluso con dos delanteros Con uno y medio Suelen hacer Un minuto juntos Dos auténticos cracks Como Vallo y Del Piero No le cabía tanto talento Al seleccionador italiano En el terreno de juego Era terrible Al final muchas polémicas Deben jugar los mejores Deben jugar los que se ajustan Al sistema Quién debe jugar Los contrastados Los que llegan En forma Sencillo Ni mucho menos Y cada uno tiene su selección Atención a ese balón La pelota que quedó suelta Dentro del área Al final la recogió Alessio Taquinardi Edgar Davis Bueno están empezando a aparecer Sobre todo por los costados Los futbolistas del Brescia Que viene a robado Ahí Bonera Que se había quedado Enganchada En la jugada anterior Guardiola Guardiola Que se aproxima A la medialuna del área Se lo piensa Guardiola Busca el disparo Intentando sorprender a Buffon Se había obligado A disparar Guardiola Porque no se movía nadie Ahora juntó mucha gente Por delante Era lina que marca el balón Guardiola no tenía Ninguna referencia Que le tirara Un simple desmarque Bueno pues esto ha sido Más o menos Lo más peligroso Que ha hecho el Brescia En 25 minutos Y ojo porque sigue Defendiendo muy atrás También el equipo de Maxone Pese al resultado En contra Última línea No sale del área Ni con agua caliente Están ahí cerrados Intentando darle seguridad A Luca Castellacci Pero Se están equivocando Están haciendo todo lo contrario También que tuvo que recurrir A la falta Emanuele Filippini Sobre Netbet Porque Cada vez que se descuelga Hasta ahí Está resultando Casi letal Seguridad absolutamente Feinticia por supuesto O sea que ha encajado 47 goles Lo que va de temporada Por cierto La Juve es el que menos goles Ha encajado Con 23 Tal como van las cosas De momento No parece que vayan a engrosar Esa cifra David Del Piro El balón lejano Del Piro Busca la portería Castellacci Que lo único que ha podido hacer Es despejar la pelota Y ha tenido fortuna De que no hubiera Por ahí Ningún jugador de la Juve Parecía demasiada distancia Para Del Piro Pero aún así Logra un lanzamiento Bastante peligroso Eso sí Blandito Castellacci El balón En defensa El Breccia Que pierde Desde el minuto 8 Emanuele Filippini Pelota Hacia el lado derecho A la posición Que habitualmente Ocupa su hermano Antonio Filippini Que se abre Hacia esa banda Una guardiola Que así es el director De orquesta Marca con la mano Cuando recibe el balón Rápidamente lo suelta Está calando Ese sentido del juego Entre sus compañeros Susi El Breccia En los últimos años Se caracterizaba Por ser un equipo Que trataba Rematadamente mal La pelota Era un equipo Que siempre abusaba Del pelotazo largo En las primeras jornadas De este campeonato Antes de llegar Pep Guardiola Al equipo Y ahí se obró El milagro De un equipo como el Breccia Pues empezar a jugar bien Y a ganar Despejado Montero El centro de Antonio Filippini El Breccia Que ha tenido este año Todavía agónicos En caso de que hoy No resuelva el partido Que de momento Lo tiene complicado Cuando ha habido Amarilla Para Bonera No para Guardiola Que veíamos en imagen Debe decir que se lo van a tener Que jugar todo a una carta En la última jornada Y sufriendo hasta el último segundo Seguro Montero lanza la falta El balón de Montero Al que no ha llegado Zalayetas Y lo hizo Andrea Susi Represó la pelota Bakini Susi Si en largo Pero como ven Simplemente rifar el balón Ferrara No tiene ningún pudor En Ceder a Buffon Es que Adolfo Hay seis equipos Del Piacenza Para abajo Que todavía están Complicados Esa tarea Esa dura lucha Por Udir la última plaza De descenso Piacenza Que tiene 39 puntos Los números Que el Verona Parma Que cuenta con 38 Y con 37 Pero es ya Eudin Eudin Muchas complicaciones Y es que Todo el mundo Al final Intenta dar lo máximo Y todavía queda Esa plaza Envenenada De descenso Y No sé si está En esa tesitura Todavía puede caer ahí Puede caer en ese pozo Es que Este caso O sea Solo por lo que nos tira Guardiola Pues Nos apetece que Su equipo se mantenga En la Serie A Ha llegado Toni Santo de Ciro Ferrara Que está Rejuvenecido Está pletórico Taquinardi Esta brecha Llevaría muchísimos puntos más Que no hubiera sido Por esa sanción Guardiola Y por la defensa De Roberto Valle Con eso De ahí como está La liga italiana Con esos dos jugadores En un estado de forma Y en unas condiciones naturales Este brecha Pues estaría aspirando A entrar en la plaza En la Copa de la Huerta Así más lejos Pero dos No es peor que el Bolonia No es peor que el Milán No es peor que el Lazio Además estamos hablando De muy poquitos puntos más Quizá dos victorias Poco más Y el Brescia estaría En una situación holgada Y aspirando a más cosas Pero bueno Las temporadas son así Son largas Y conllevan sorpresas Que bien se ha ido del Piero Quería jugar contra el Ceguete Pero se le quedó La pelota atrás El Balón Calori Y al final Parece que Lippi va a tener que hacer el cambio Pero creo que es Taquinardi El que está teniendo problemas Entonces veíamos que le atendían En la banda Ciro Ferrara También vimos tocado Alessandro del Piero Pero Taquinardi No se ha recuperado Debe ser incluso Desde el choque Que sufrió con Guardiola Bonera Se le ve claramente renqueante A Taquinardi El experimento de Tudora En el centro del campo Ya lo puso En práctica Marcello Lippi En algunos partidos De la primera vuelta No fue mal del todo Que no es un central No es un idolista Tampoco que pueda Ejercer el rol De organizador Falta sobre Zalageta Que tiene una Zancada Que muestra Una contundencia Espectacular Ahí Filippini En este caso Emanuele Le ha derribado Con todo lo que tenía Se veía superado físicamente Al final Le terminó Trabando Ha hecho grandes cosas En el campeonato italiano Zalageta Esta temporada La deshuelta A la Juventus Anteriormente También había estado En otros equipos Incluido el Sevilla Pero ahora está madurando A pasos agigantados Y ha disfrutado De muchos minutos En la Champions También en la Copa Italiana Le ven emparejado Con Andrea Susi Del Piero Y David Del Piero El balón muy templado A las manos De Luca Castellacci Dosifica sus llegadas La Juventus Después del gol Ha ganado en tranquilidad En reposo Su juego Y viendo que el Bresi Además Está siendo un equipo Muy poco Ofensivo Está sesteando Casi en los últimos minutos Ese balón Se lo lleva Antonio Filippini Guardiola Guardiola distribuye la pelota Hacia el lado derecho Ahí ha recibido Binotto Hasta el momento Desaparecido en combate En este partido El centro de Binotto Fácil para Buffon La única posibilidad Que tiene Brescia Es llegar por los costados Y por ahí no aparece Binotto Tampoco lo hace Aquí ni por la Banda izquierda La buena noticia Para el Brescia Es que jugando así de mal Solo pierde 1-0 Y tiene todavía En la recámara A Baggio Es cierto Porque tal y como han ido Las cosas Daba la sensación De que la Juventus Podía resolver Mucho más rápido Pero El hecho de bajar el pistón Le ha favorecido a Brescia Que ahora incluso Se anima un poquito más Es muy típico Esto en Italia Que estamos viendo Adolfo Como hemos dicho ya Muchas veces no saben ir ganando Los equipos grandes Vivian de la renta Si luego cuando se les complica la vida Intentan de nuevo Irse arriba Dispuesto ya al cambio de Tudor Cuando vemos el disparo anterior De Binotto Que no encontró portería Y no hay Sorpresa Vamos a ver Perfecto Al final Taquinardi Es el sustituido Cambio obligado Cambio que se produce Debido a la lesión De un taquinardi Como nos decía Luis Miguel Hinocal Bueno es el momento De comprobar Cómo funciona Ese experimento De Marcelo Lippi De hacer a Tudor En el centro del campo Algo que ya ha hecho En alguna ocasión Y que Tal y como van las cosas En el día de hoy Salvo que el partido Tenga un bandazo tremendo No debería suponer Tampoco un problema serio Para el equipo No tiene por qué No tiene por qué Entre taquinardi Y Tudor Pues Me quedo con ninguno No Si casi No Lo digo a todos los respetos A la hora de De elegir un Zulista para organizar El juego de la Juve Ahí Los dos aportan más Soluciones físicas Y defensivas Y de presión Que otra cosa Querido llevarse el balón De espuela Jonathan Bachini Le vio las intenciones Turam Es que además Adolfo La Juve Se movió casi casi En la indefinición táctica En el primer tercer de la liga, en los primeros 10-11 partidos, normalmente porque no encontraba un organizador de juego Marcelo Lippi dentro de la plantilla, empezó probando con el uruguayo Fabián O'Neill, no le salía bien, después puso Taquiñardi, después puso también varios partidos, ya decimos, a Tudor como solución de emergencia, y todo cambió con un cambio táctico, con un cambio de sistema que en realidad no afectaba a esa zona, era desplazar a Netbet de la banda a la media punta, a partir de ahí la Juventus empezó a tener mucha pegada arriba, también recordemos que no venía la Juventus de perder nada menos que a Zidane, lo cual los delanteros quedaban muy aislados, con esa nueva reestructuración táctica, la Juventus no solucionó los problemas que tiene para sacar el balón desde atrás, pero sí solucionó el problema de asistencia a sus delanteros, que los tiene y buenos. No ha llegado más del Brescia, de nuevo con poco peligro, pero por lo menos está reiterando esas apariciones por la banda ahora, o bien Minotto, que últimamente está recibiendo balones, o Antonio Filippini. Además, ojo, porque si hay buenas asistencias desde los costados, Taqui puede hacer mucho daño, es un jugador con una grandísima envergadura, que sabe proteger bien la pelota, y es listo también para buscarse el desmarque y el espacio libre en el área. Ha dado Nervet con la decisión del árbitro, pedía una falta, Marcelo Lippi en pie, siguiendo el partido, y si no ven a Carlo Marzoni, les recordamos que le han expulsado más o menos en el minuto 8-9 de partido. En ese sentido, la televisión italiana se pierde un argumento de primera categoría para el partido. La pelota que recupera a Tudor, le devuelve el balón a Edgar Davids. Tudor adelantando el balón para Alessandro Del Piero, lo conduce por el centro del terreno de juego, tiene por delante a Zalalleta, ahí aparece Antonio Filippini. Antonio Filippini que cuando aparece es para cometer falta, ya llevaba la cartulina en la mano el árbitro antes de que tocara Del Piero. Metiendo muchas, además, los dos hermanos Filippini, se ven de ahí otra vez sorprendidos por la velocidad de Ed Bedi y Del Piero. Señada la amonestación para Antonio Filippini, que tuvo que recurrir al juego ilícito para frenar a Alessandro Del Piero. Y vamos a ver por qué, da una sensación de que había algún problemilla y en la grada se está celebrando... Gol del Piacenza. Empata en San Siro, el Piacenza con gol de Matusalén de penalti. 35 minutos de juego, buena noticia, excelente noticia para la Juventus. Ahora mismo estaría con 68 puntos como líder. Además una Juventus que ha estado a punto de lograr el segundo gol en la grada, el alboroto, la alegría normal en los seguidores de la Juventus que, como decíamos, ha estado a punto de marcar. Creo que fue Tudor, el hombre que remató de cabeza el lanzamiento de falta anterior. Rodan bien las cosas ahora para el equipo de Marcelo Lippi, no pueden rodar mejor. Tudor, Tudor. Del Piero le dice que le da el balón, que está absolutamente solo. Ahora le llega la pelota, la recibió de Lilian Turán. Ahora anotan a Roma, por dos por desacero al Kievo. De momento una victoria bastante fácil, según parece, para el equipo de Capello. Ahora lo comentamos. Del Piero quería jugar con Zalageta. Ahora la falta la ha hecho Emanuele Filippini. Se están repartiendo casi equitativamente las faltas los dos hermanos. También mostraría la Juve líder con 68 puntos. Uno por encima del Inter que tendría 66. En la Roma sería tercero con 67. ¿Cómo se pone esto? Está teniendo que intervenir ahí la policía. Da la sensación de que están separando a las dos aficiones. A la afición de la Juve y a la del Brescia. Vamos a ver si esto se queda aquí y no se estropean mal las cosas. Se están cayendo objetos de un lado a otro. La imagen, pobre imagen, la que estamos viendo ahí en la grada de Lealpi. Además este año ha habido promesas por parte de los políticos italianos de que se iba a intentar atajar el problema de la violencia en el fútbol y el problema de la seguridad en los estadios. El año pasado vimos imágenes bochornosas porque ya se ha tomado por costumbre la invasión del campo en la última jornada. Pase lo que pase y esto es un tremendo peligro. Se han tomado algunas iniciativas en el terreno legislativo. Adolfo conoce las penas de cárcel para quien invala el terreno de fuego. Vamos y se aplica. Empezar a caer ya en la rutina de que las cosas se van mal no es buena señal. Hay que intentar atar un poquito la situación y evitar ese tipo de gestos que pueden conllevar malos resultados e incluso alguna desgracia. Luego ya vienen las lamentaciones. Y está todo el banquillo de la Juve. Yo creo que les ha impulsado salir de ese banquillo. El hecho de saberse en estos momentos líderes del campeonato. Guardiola presionado por Edgar Davis. Guardiola hacia el lado izquierdo. Ahí recibe a Andrea Susi. No le ha quitado ni un balón Davis a Guardiola todavía. No le da tiempo. Cuando va a llegar Guardiola ya ha soltado la pelota. Toni que puede rematar. Finalmente saca el balón Giuliano. Ojo porque de esas jugadas el Breccia suele sacar petróleo con Toni en el área. Es que pena que no esté todavía Baggio en el terreno de juego. Casi contaría con el mejor asistente. Nunca Toni. Pero seguramente le veremos en la segunda parte con la recta final del partido. Si esto sigue igual. Es Antonio Filippini quien ha jugado la pelota con Binotto. Binotto retrasó. Llega el balón a quien debe jugarlo. A Guardiola que se ha llevado un golpe y ha perdido el balón. Trezeguet contra De la Juve. Zalayeta por delante. A apertura del francés. El bote que favorece Alessandro del Piero. Davids. Davids que cuelga la pelota dentro del área. Pavel Nedved. Al final la jugada que prometía bastante se queda en nada. La sensación de que el público, la afición, ha insuflado un poquito más de nervio a la Juve. Que como decíamos llevaba algunos minutos dejándose llevar en el partido. La vuelta de Toni Clara sobre Juliano. Sacado ya Turán. Roberto Valle. Si todo va normal. Si acaba así el primer tiempo. Me da la sensación de que le vamos a ver. Un poco de comenzar la segunda mitad. Otra alternativa que tiene el ofensiva que tiene el Brescia en el banquillo estaba al lado de Roberto Valle. El albanés Iglintare. Es un comienzo de temporada espectacular también. Con constantes goles. Se apagó a todo Brescia. Cero del Piero. Centro de del Piero. Falló ahí Alessandro Calori. Estaba justo detrás de él. David Trezeguet. Davids. Cinco minutos para el final del primer tiempo. 1-0. Sigue ganando la Juve. Se sigue valiendo el gol de David Trezeguet. Davids. Ven que están andando ahora los hombres del Ipi. Tudor. Nedved. Abel Nedved. Hacia Zalayeta. Zalayeta presionado por Susi. Le arrebató bien el balón a Andrea Susi. Se complica la vida de Emanuele Filippini. Sale desde atrás su compañero y hermano Antonio Filippini. Buen balón para Toni dentro del área. Buffon. Qué listo es Ciro Ferrara. Sí, qué listo es. No le dejo acelerar. Un agarroncito a Toni. Y además le metió el cuerpo delante para intentar no dejarle acelerar a Toni. Estaba claro quién iba a llegar por delante. Si Buffon lo hao Toni. Y Ferrara. Son los recursos del perro viejo, ¿no? Del veteranísimo Ciro Ferrara. Porque ya no tiene velocidad. Ya le gana cualquiera en velocidad. Pero cualquiera de verdad. Pero que sigue teniendo unos recursos importantísimos. La gana de ese tipo de duelos individuales frente a delanteros en mejor estado físico que él. Está atacando con mucha inocencia ahora la Juventus con balones colgados que son fáciles para los centrales. O bien para Luca Castellazzi. Minotto. Una probabilidad, ninguna posibilidad de que Daniel Ebonera, que ahora había abandonado el lateral derecho en la defensa de cuatro de Grecia, llegara a ese balón. Y el saque de portería para Gianluigi Buffon, que ha pasado una primera parte muy, muy relajada. Y va a sacar el propio Buffon. Ese pelotazo larguísimo. Lo peina Zalageta Trezeguet. Y Medved en cara a Susi. Se frena a Nedved. Puede disparar. Balón de Nedved. Se quita la pelota Castellazzi de encima. Un poco atentos. Estuvieron Zalageta y Trezeguet. Y les está faltando olfato. Porque ya ha pasado un par de veces lo mismo. Primero el error del Brecia, que dejaron mucho espacio para que Nedved tirara a su diagonal habitual y se abriera ese ángulo de disparo. El zurdazo. Castellazzi, que tampoco está demasiado fino, deja la pelota muerta. Menos mal para el Brecia, que había un defensa ahí para sacar la pelota. Gran oportunidad para la Juve en esta recta final de la primera parte. Minuto 43. Como pega el balón Pavel Nedved. Igual con la izquierda o con la derecha. Nedved ahora hacia el desmarque de David Trezeguet, que había caído fuera de juego. Dos auténticos futbolistas de lujo. David Trezeguet. Pavel Nedved. Bonera. Antonio Filippini. Trezeguet que suma ya 21 goles. No ha sido Zalageta. Sigue lanzado en la clasificación. A uno de Kupner, que es el capo Cañoneri. El piacensa que lleva 22. Empata con Bieri. Para uno, Trezeguet con los 2 goles. Añone con la pelota en defensa. Ahí veían a Zalageta. Que ha ido de más a menos en el partido. Yuliano. Yuliano que poco a poco se vio arrinconado por Toni. Y al final se quitó el balón de encima. David. Caído al suelo de Manuel Filippini. Ahora la falta del holandés. Manuel Filippini que le protesta al árbitro. Pero le ha hecho unas cuantas ya dentro del partido. Y ahí ven, parece que hay un problema muscular en el muslo izquierdo de Alesio Taquinardi. Una jugada con Guardiola, pero no fruto de un golpe, sino de un estiramiento. Atención, Toni Buffon, que no atajó la pelota. Toni que llevaba enganchado a él a Ciro Ferrara. Estaba a punto de llegar. Buen centro, el que le había puesto ahí Minotto. Está empezando a merecer algo más el Brescia. Ya casi por llegadas y por insistencia, aunque no con mucha claridad. Además Toni siempre sale en la foto de ataque. No se ha jugado en ningún momento. El que no ha tenido remates claros sobre la portería de Buffon. Se ha estado muy cerca de conectar dos o tres intentos similares a este último que hemos visto repetido. Tudor, Zalalleta, Netbe. Corre. Llegaba el disparo según llegaba al final. Lanzamiento de esquina. Se ha jugado a un parado. El Brescia ahora se tiene que tomar muy en serio este córner porque encajó el gol. En el momento, el saca como derrotado de Lealpi. En un saque de esquina. Y estamos al límite del tiempo en esta primera mitad. Saca en corto Pavel Netbe. La pelota para Alessandro del Piero. Nadie tapó a del Piero. ¿En qué está pensando la defensa del Brescia? David. Además, no tapará cualquiera. No tapará del Piero, nada menos. Dos minutos de prolongación. Ahora error. Recupera a Luka Castellacci para el Brescia. Es que además estaba en el pico izquierdo del área grande. Sí. Absolutamente solo. El tema le gusta estar. De cabeza a Montero. Él mismo perseguía el balón. Al final aparece para bajarlo con el pecho Tudor. Se equivocó. El gole de Filippini no puede con Edgar Davids. Netbe. Hacia el lado izquierdo. Hacia donde está entrando Alessandro del Piero. Una y otra vez. Balón de Del Piero. Trezeguet no va a llegar. Pero era muy buena la idea de Del Piero. Fue Trezeguet el que no se colocó bien. Tanto Salalleta como él buscaban el primer palo. Cuando uno de los dos, preferentemente Trezeguet, tenía que ir a buscar el segundo. Va a ser a perfecto. Tiene que ir ese tipo de balones. Arranca una décima de segundo tarde. Lo justo para no llegar. Lo que tiene Trezeguet uno de los defectos que tiene es que es demasiado directo a la hora de tirar los desmarques. No anuncia una cosa y hace otra. Lo que es demasiado previsible. Lo que pasa es que con la potencia física que tiene y la capacidad rematadora. No hay quien le tose en ese sentido. Pero todavía es mejor que debe pulir muchísimas cosas. Muchísimos detalles como ese. David. Nedved peleó ese balón. Lo propio ha hecho Andrea Susi. Saque de lateral para la Juventus de Turín. 30 segundos para que se cumpla el 47. El tiempo añadido por Salvatore. Racalbuto. David. Largo. Juliano. La pelota finalmente para Jonathan Bacchini. Bacchini. Turmiendo el balón. Complicándose la vida. Al final perdiendo la pelota. Como le iba agarrando Tudor. Parece que esto no va a dar mal. De si finaliza la primera mitad. Finalizan estos 47 minutos de juego. 1-0 gana la Juve. Delante todo un segundo periodo. Lo veremos enseguida. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta desde Dele Alpi. Vemos que se confirma que va a haber un cambio en las filas de la Juventus. La entrada de San Brota con el número 19. Esa es la modificación que realiza Marcelo Lippi para comenzar esta segunda mitad. Con el marcador favorable por un gol a cero. El gol de David Trezeguet. Minuto 8. Minuto que casi podemos decir que ha marcado un poco Luismi. Lo que es la tendencia del partido. Hasta que encuentra el gol a Juve. Fuerza, gana, es intención. A partir de ahí dejarse llevar. A partir de ahí prácticamente nada. Con alguna otra buena ocasión en ataque. Recordemos que también antes de ese gol legal de Salayeta. Le habían a un lado uno. Con un gravísimo error. Por parte de uno de los asistentes. Ese gol debía haber subido al marcador. Pero efectivamente como bien dices. Adolfo la Juventus adelantó. Y prácticamente se echó a dormir. Ha dejado vivo a un Brescia. Que ha tenido muy poquito fútbol. En todas las líneas. En el medio campo. Puedo solo destacar. Que se alabore las buenas detenciones. Siempre de Ter Guardiola en el medio campo. Y también las acciones ofensivas. Los desmarques de Toni. Que ha estado al menos siempre cerca del peligro. Siempre saliendo en la foto. De las pocas jugadas ofensivas. Que ha protagonizado el Brescia. Ese cambio. Por cierto. Ahora en el descanso de Zambrota. Entrado por Salayeta. Con lo cual la Juve va a recuperar un dibujo un poquito más natural. Veremos como repercute eso. En el rendimiento del equipo turinés. Cuando ahora a la media vuelta ha intentado buscar portería. Luca Toni. Se le ha escapado el disparo. Aún así Buffon tapó con seguridad. Ese primer palo. Y ya vemos que está empezando a estirar los músculos Roberto Baggio. Sacando Buffon. Salto en el centro del campo de Tudor. Comen a Baggio. Lo importante es que tenga tiempo para calentar ¿no? Que el Brescia no encaje otro gol mientras. La Brescia no ha dicho aún la última palabra en este partido. Si Baggio entra en el campo. Por cierto. Pero tuvo un detalle de Guardiola magnífica. Una pasada en la huelga de Baggio. Según entró mediada la segunda parte Roberto Baggio al campo. El Guardiola se acercó a la banda. Y le selló el brazo de Telecapitán. Muy atento siempre también a ese tipo de detalles. El Guardiola. Cosas que son así. Que además es importante que queden reflejadas. Que salgan en la foto. Que Baggio. Los vatos. Los galones en este equipo los tienen. El fútbol italiano. Trezeguet. David Trezeguet. El lado izquierdo del ataque de la Juventus. El centro ejecutado por Montero. No ha conseguido rematar de cabeza Alessandro del Piero. Guaquini. Recordemos que la liga no solo se está jugando aquí. Gole Scudetto. No solo se está jugando aquí. Dele Alpit también en San Siro. Donde al descanso Inter y Piacenza. Empataban a uno. Y también en el Estadio Olímpico de Roma. Donde el equipo de Fabio Capello. La Roma. Va venciendo. Vamos a empezar a hacer una parte por dos goles. A cero Alquievo Verona. Un ojo puesto en otros campos. Y con solo media intención desarrollada aquí en Dele Alpi. La Juve se siente cómoda. Los resultados están favoreciendo al equipo de Marcelo Lippi. Porque además está cumpliendo con su cometido de ganar en casa. Del Piero. Anda cambiada. Aparece ahora por el lado derecho. El centro hacia David Trezeguet con mucha intención. Pero el francés está llegando siempre una décima de segundo más tarde. El centro de Del Piero. No sé si ahora fue simplemente casualidad en la salida del contraataque. Que pareciera por la derecha. Sea por donde sea siempre crea peligro. Tudor. Tudor. Tudor adelantando el balón hacia Pavel Nedved. Le persigue Manuel Filippini. Nedved le deja la pelota a Alessandro Del Piero. Ya está Trezeguet. Dentro del área. Del Piero caracolea. El centro de Del Piero al final. Despejado a córner por Andrea Susi. La sensación de que ha empezado la primera parte. La segunda parte, perdón. Como empezó la primera. Sí. Aquí ve. La intención es muy presionante. Y el Brescia demasiado metido atrás. Del Piero quien ejecuta el lanzamiento de esquina a la pelota. Busca rematarla. Tudor mete la mano por si acaso. Castellacci no llegó a tocar. De corta contundencia de todas maneras a la defensa del Brescia en ese tipo de jugadas. Estrategia. Cuando la Zabalón para. De los corren. De los cartas laterales. Ahí puede perder un partido con mucha facilidad. De hecho el gol lo ha encajado el Brescia. Además siempre llegan los hombres de la Juve. Les sale mejor o peor el remate. Pero llegar llega. Es un equipo que tiene muchísimo potencial en el juego aéreo. En las dos áreas además. De gente muy alta, muy fuerte. Que va muy bien de cabeza. Pero aparte la defensa del Brescia. Se duermen demasiadas ocasiones. No solo en ese partido. No lo va haciendo toda la temporada. Durán que abandona por primera vez en el partido la defensa. Aprovechando el carril derecho. Pierde la pelota del Piero. Listo. Estuvo ahí. Para robarle el balón a Antonio Filippini. Ahí va su hermano Emanuel. Busco mucho a la pelota. Al final ha conseguido contactar con Bacchini. Dentro del área Toni. Sigue Bacchini. Pisa ahora terreno peligroso. Bacchini que recorta hacia el interior. El centro de Bacchini. Tardó mucho Bacchini. Porque tenía gente desmarcada en posición de remate en el área. Llegaba hasta con cinco hombres al área. Ya decimos que este equipo cuando se estira. Sí que tiene alguna posibilidad ofensiva interesante. Menos por cantidad. No es que por calidad. Pues siempre con Luka Toni ahí arriba. Y supongo y esperamos que dentro de un ratito con Roberto Baggio. Guardiola pone el centro. Guardiola busca el remate. Toni ha saltado por encima. Creo que incluso llegó a tocar. O pareció que tocaba. Turán. Que el árbitro marcó esa que de portería. Y ven que está siendo muy minucioso en su calentamiento. Roberto Baggio. Es para menos. Hay que ser no siempre. Pero más. Cuando abría la cabeza. Hay síntomas de que no haya absoluta confianza en el estado físico de nosotros mismos. No sabe perfectamente Baggio. Y ha protagonizado pues un récord. Por operarse en una gravísima lesión y operación de ligamentos. En 76 días es tremendo. Cuidado. Pero el Zeguet que se podía haber quedado solo. Pero el Zeguet hoy da la sensación de que no tiene el diafino. Por lo menos hasta ahora. Sobre todo los desbarques a Orfo. Siempre llega con ese desfase. Con ese retraso. Que arranca tarde. Está arrancando muy tarde. Lluve que apunta la posibilidad de sentenciar. Pero no lo hace. Y el Brescia se está aprovechando de esa situación. Debitz. Brota. Balón para Alessandro del Piero. Siempre muy suelto. Siempre en posiciones cómodas para jugar la pelota. Tudor. 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 Controla ahora de Binotto. Ponera. Horizontal para Pep Guardiola. Este vio un balón preciso para Binotto. Binotto que buscó la pared. Binotto dentro del área. Le van a indicar fuera de juego a Binotto. Binotto después de que le devolvieron la pelota a Antonio Filippini. Lo hay. Y ve perfectamente. Ya está en posición adelantada este hombre. Binotto. Vea Gianluigi Buffon. Nesbeth. Trezeguet. Abel Nesbeth a punto de perder. Al final. Perdió el balón para Abel Nesbeth. Omanuele Filippini arranca en velocidad. Filippini. Tudor sale a cerrarle. También ciro Ferrara. Cayó Filippini. No hay falta. Ferrara. Nesbeth. Nesbeth perdió el balón. Se entretuvo ante Jonathan Bacchini. Cuando vemos que va a producirse el primer cambio en las filas del Brescia. Es Andrés Illana quien está ahí preparado y el sustituido Pep Guardiola. No entiendo yo este cambio para nada. Estos problemas físicos. Se pierde a su mejor centrocampista para meter a Illana que no es mal jugador pero desde luego no tiene la capacidad creativa ni aporta las soluciones que sí tiene Guardiola. No sé. No lo he visto muy claro. Me ha dado la sensación de que hacía un pequeño gesto de contrariedad a Guardiola. Pero yo diría que por algún problemilla físico. Quizá pueda estar ahí la explicación. Puede ser, porque si no, no tiene explicación. Creemos que además Brescia estaba preparando la entrada de Roberto Bayo que tiene en Guardiola su mejor socio dentro del campo. Movimiento extraño. La realidad está ahí. Illana en el campo. Guardiola fuera de él. Alessandro Calori. Despejando el balón como puede. No le salió muy bien porque la pelota le ha caído. Montero. Tudor. El toque buscando un socio que en esta ocasión es Ciro Ferrara. Brezeguet tira la pared buscando a Pavel Nedved. Había estado oportunísimo Andrea Susi porque Nedved se metía solo dentro del área. Bakkini. Seguiva Bakkini. Esa falta debería conllevar. Cartulina amarilla. Leado barrido por detrás. Tudor. Hay que tener también la lluvia cuidado con las tarjetas en el día de hoy. Tiene a tres hombres al borde de la suspensión. Se ve en una amarilla más. Uno no va a jugar seguro ya porque es Pesoto. Ha sido operado hace dos semanas de un problema grave en su rodilla y tiene seis meses de baja por delante. Pero dos hombres titulares como son Trezeguet y David. Si llegan una cartulina amarilla se perdería en la última jornada. En la jornada en la que, recordemos, la Juve se enfrenta como un instantáneo pudinese. Un equipo que también, al igual que el Brescia, se está jugando a permanencia nada menos. Por todo la ausencia de Trezeguet en caso de que se produjera esa amonestación. Este debería y un agujero bastante considerable. La referencia goleadora de este equipo. Antonio Filippini. Toca la pelota recibe incorporado y llana. Control con problemas de Bacchini. Bacchini que duda mucho al final. Juega el balón en la media luna del área con Illana. Yo creo que venía de posición de fuera de juego Toni. El árbitro que ha dejado seguir la acción. Y Nedved, al final, provoca el saque de lateral. Veían al segundo de Manzoni, dando indicaciones. Le ha quedado la responsabilidad de dirigir el equipo. David. Segunda mitad. Primeros 11 minutos y medio. De momento todo igual. 1-0. Se ha ido ganando la Juve. Se ha ido del Piero. Pedían... No le pueden frenar. Se están viendo incapaces. Lo que no entiendo es que le dejen recibir. Están dejando que del Piero reciba y cuando encara ya es complicado frenarle. Además, el Piero es un hombre que tiene soluciones muy rápidas. Es igual que agarra la pelota en el medio campo. No muy cerca del área. Porque con su velocidad lo hace todo. Él ha sido quien ha colocado la pelota. Con mimo. Lo ha situado. El punto que le parece ideal para golpearla. Ya le dio un buen susto a Castellacci en el primer tiempo. Benadevitz, aunque del Piero se perfila como lanzador. Barrera tremendamente poblada. En ella se ha metido también Pavel Nedved. Golpea del Piero. Golpea del Piero. El balón lo saca como buenamente puede Castellacci. Sigue habiendo peligro. Castellacci finalmente. Yo creo que ha habido cesión de Maggi. Yo creo que efectivamente la había. Porque un despeje hacia dentro de la portería no iba a ser. Pero era el disparo también, la parada. Y Castellacci que bastante hizo. Acá de ser una de las penas. Eso es una cesión de una casa. Castellacci que le tiene pavor. Bueno, buen recorte de bufón. Aunque escalofriante para los aficionados de la Juve. Ya que Castellacci le tiene pavor a los lanzamientos del Piero. No quiere sujetar la pelota. Se la ha quitado siempre de encima. Eso es algo que hizo peor, ¿no? Por esa peor elección. Ahí lo dice que se ha ido un tremendo balonazo. Por cierto, en la cara. Pelotazo de Mangone. Ahora Susi aparece por la banda izquierda del centro de Susi. Va muy pasado. Quiere llegar a él. Binotto. La verdad es que hubiera sido casi milagroso. Que hubiera puesto esa pelota porque era muy, muy difícil. Sigue siendo el marcador lo que mantiene vivo este partido. Lo explico. La Juve gana 1-0. Pero no consigue el segundo que resuelva la situación. Y el Brescia, aunque no está jugando bien, está ahí. Una jugada incluso de fortuna les puede permitir igualar el marcador del Piero. Alessandro del Piero, que cada vez está más activo y que está terminando en el suelo cada 2 por 3. Daniel Ebonera, que dice que él no ha hecho nada. Está abusando de las faltas el Brescia. Está abusando. Es un normal que está cortando bien el juego de Racalbuto. Y sancionando con tarjetas este tipo de acciones. No le ha expulsado. Vamos a ver. Mirámos que le había soltado solo la amarilla. Se ha visto la amarilla. No tengo anotada ninguna amonestación a Bonera en la primera mitad. Pero da la sensación de que le ha expulsado el señor Racalbuto. Al ser roja directa, en caso es demasiada sanción, ¿no? Pero ya era clarísimo. Tenía otra porque se nos ha escapado. Porque nos ha mostrado la televisión italiana. La expulsión es absolutamente justa. Pues se queda con 10 el Brescia. E expulsado Daniel Ebonera. Muy buena la pinta para el Brescia que tiene el partido. Con 10 hombres, sin Guardiola. Ya ha sido justificado por Illana. Desde que se dio Guardiola, curiosamente, el Brescia apenas ha atacado. Apenas ha tenido la pelota. Una jugada, una llegada por la izquierda. Nada más. Daniela Lluve está intentando ya buscar el segundo gol. Veíamos ya la confirmación de esa cartulina roja. Que, como decía Miguel Inozal, quizá no para roja directa. Pero sí para una amarilla. Es posible que no viéramos la primera amonestación en la primera mitad. Pero bueno, lo importante es que el Brescia se queda con un hombre menos. Debe repetir el saque de la falta del equipo hoy visitante. Con Parabinoto. 15 minutos de la segunda mitad del partido. Cuesta arriba para el Brescia. La calbuto en la retró del partido. Recordemos que tuvo un error gravísimo en la primera mitad. Al no conceder un gol legal marcado por Zalalleta. Estaba en posición correcta. Pero hay un detalle del arbitraje que sí que me está gustando. Y es que está cortando perfectamente el juego duro del Brescia. No es que el juego duro, no son entradas demasiado cortes. Pero sí de esas que cortan el ritmo. Que siempre llevan el ritmo destinatario. Porque creo que están dando muchísimas patadas. Es importante que eso se sancione. No todos los árbitros italianos lo hacen. Y Emanuele Filippini ha contactado. No sé si es con Turano o con Ciro Ferrara. Esta decisión por situación debería ser Lian Turán. El futbolista que está en el suelo no es Turano. Es Ferrara. Es Ferrara definitivamente. Hubo ahí un choque. Ferrara se ha llevado la peor parte. De 35, Primaveras, Ciro Ferrara. No van a terminar el año siendo el central del Ipi. Sí, porque además se ha visto revalorizado esta temporada. Por los problemas que ha tenido atrás la Juve. Con varias lesiones de Montero. La vida le quitaron los gueniscos, no recuerdo mal. También problemas físicos de Cudor. Y Ferrara que ha sido el argumento defensivo importantísimo para cubrir esas bajas. Siempre con las tablas que antes le enseñábamos, ¿no? Ahora momentáneamente tiene que abandonar el terreno de juego. Ya ha vuelto a él Ciro Ferrara. La Juve con 11. Brescia con 10. Expulsado Daniele Bonera. Se lo piensa mucho ahora Pablo Montero. Finalmente la pelota jugada por Tudor. David. Edgar Davis le enseñó el balón a Illana. Y luego lo desplazó hacia atrás. Juliano. Ciro Ferrara. Balón para Nedved. Nedved contra Ceguer. Estaba bordeando el fuera de juego. Sigue la acción adelante. David. Nedved. Se quedaba solo Nedved. Le han barrido a Nedved. La falta cometida por Binotto. Y creo que se va a olvidar ya de su trabajo ofensivo y se va a quedar atrás. No sabe cómo frenar la defensa del Brescia a los hombres de la Juventus. Y está recurriendo una y otra vez a las faltas. Y del Piero al final tanto está llegando que va a terminar por culminar. Es capaz, fíjate, donde le hace las faltas, eh. Ni siquiera elige el Javier al Brescia. Tiene una última falta a 20 metros del área. Tiene la posibilidad de recortarte. Ahí le conservas un dispara por Tudor. Muy parecida a la anterior que sacó Castellachi con apuros. Lleva del Piero. Lleva del Piero. El balón ahora buscaba el lado contrario, el lado del portero. Mucho efecto, pero no encontró la portería del Piero. A ver, hasta cuándo aguanta el Brescia sin darle la oportunidad a Roberto Bayo. Yo creo que ha tenido ya casi media hora para calentar. Va a salir fatigado Bayo. Andan sobre este hombre, sobre Luca Toni. Están siendo el gladiador de la delantera del Brescia. El problema es que aunque entre Bayo, veamos quién le acerca el balón ahí arriba. Y ahora sin Guardiola, Brescia no sabe cómo la bola de la jugada. Y vemos cómo el Brescia no está ni siquiera cuidando la pelota. Se está dedicando a meter pelotazos largos. O a quitarse la pelota de encima, como puede. Es un buen negocio. El equipo de Carleto Manzoni, que seguirá supongo en el cuarto oscuro, ¿no? Suponemos que sí. Desde que lo expulsaran al principio del partido. El braseo y la manta. No hace frío. La verdad es que es un cubículo un tanto peculiar el que tiene ahí. Dele Alpi. Para los castigados y sin postre, como en este caso ha sido Carleto Manzoni. Que se enfadó. Se enfadó mucho después de una decisión del asistente. Y eso le conllevó la tarjeta roja. David. Monta ahí la salida en velocidad. La Juventus se ha quedado tocado y mucho. Jonathan Bakkini. Al balón ese que difícilmente va a poder controlar Del Piero. Ni siquiera lo intentó. Con el Filippini. Gol del Inter. Marcado Reikova el 2-1. Ahora el Inter en el encuentro ante Piacenza. Los gritos de jubilo eran de los seguidores del Breccia para intentar pecar a la Juve. Más que otra cosa, ¿no? Gol del Inter más líder. Ahora todo volvería a estar igual. La diferencia no nos alteraría nada. Van venciendo los tres equipos que lideran el campeonato y que tienen posibilidades todavía de llevarse al Scudetto de esta temporada. Bueno, por fin. Baggio. Entra Roberto Baggio después de calentar lo indecible, todo el descanso y parte del segundo tiempo. Y por lo que vemos se va a ir Emanuele Filippini. Se retira un volante y se mete a lo menos creativo que tiene en toda la plantilla. Eduardo Machuero. Aplausos para Baggio. Porque todavía recuerdan... Bueno, dicen opiniones casi, ¿no? Bueno, todavía le recuerdan muchas tardes de gloria a los funcionarios de la Juventus. Hay yo que recordemos que estuvo cinco temporadas en la Juve. Desde la temporada 90-91 hasta la 94-95. Las últimas incluidas. Que mantiene una buena relación con Lippi. Por cierto, la última temporada de Baggio en la Juventus, creo recordar que fue la primera de Lippi. El banquillo del conjunto Turines. Que en los compases, por lo menos siempre lo han tenido, también incluso cuando han sido rivales en otro equipo. Lippi comentaba esta semana en una entrevista concedida a la Rai que tuve oportunidad de ver. Que eran los 60 miradores de Baggio. Que no son amigos, que la placer no es buena, pero que siempre han oído respeto. La biografía de Baggio, la Lippi le deja en bastante más lugar como técnico, por cierto. La biografía que nos ha publicado esta temporada. Le dice cosas extrañísimas, Baggio también. Es un tipo complicado. Haciendo amigos. La verdad es que buen futbolista, sí, pero un carácter peculiar también. No deja indiferente. Se ha visto en la salida al terreno del juego de Baggio. Como decía Luis V, división de opiniones. Y es que o bien le quieren o bien a ver si le rechazan de plano. También te pitan porque te temen, ¿no? Eso que quede bien claro que vaya por delante, ¿no? Ahora mismo es el único argumento ofensivo, más o menos natural, al que se puede agarrar el Brechtia. Y recordemos, va perdiendo. Está jugando como si fuera el partido un patajero, pero el Brechtia va perdiendo. Diálogo de David con Baggio que no tiene desperdicio también. Ahora ahí emparejados. David no es un futbolista que se ande con chiquitas. Baggio le estará diciendo que por favor no le peguen la rodilla. Casi que otra cosa. Vamos a ver cómo le trata. A Pitbull David. Juega la pelota Pavel Nedved metiendo ahora hacia la velocidad de Zambrota. El centro de Zambrota le cogió mal situado del Piero. Recuperaba la pelota Turán. Trezeguet. Mucho barullo. Al final Minotto. Galón que lo lleva a controlar Antonio Filippini y Pavel Nedved que después de la galopada anterior se ha llevado un golpe y ahora está lesionado. Bueno, segunda parte accidentada sin exceso de ritmo. Mucha fricción con la lluvia manejando el partido, teniendo más el valor y teniendo mucha presencia ofensiva aunque sin crear demasiadas oportunidades. Y un precha que se quita la pelota de encima de manera escandalosa desde que no está Guardiola en el campo. Bueno, de Guardiola es efecto contagio además. Cuando están en el terreno de juego todos los jugadores, por medio Brescia en algunos con todos los respetos, pues parecen verse en la obligación de cuidar un poquito más la pelota, de buscar a Guardiola, de bajar el balón al suelo. Pero cuando no está él, lo único que vemos con misiles tierra-aire como ese. Y hubo un error en el despeje, sin embargo Brescia no saca partido de ello. Quería llegar Bayo a la pelota. Se está equivocando Brescia. La actitud de la Juve quizá les permitiría hacer algo más. Pero bueno, no lo están haciendo. Pudor. Se complica la vida a Montero. Además le agarraron, se hizo daño Montero. Falta sobre el central. Falta que ha hecho este hombre, Binotto. Como van las cosas, ya con el Inter por delante en el marcador en su partido. Gol ahora del Brescia. Sería un palo terrorífico para el equipo turinés. Davids. Tudor. Y aparece en imagen Ciro Ferraro. La latina más abierta a la derecha, Turam. Por delante se desmarcaba Zambrota. Una más en Edved. Ahora la falta es de Illana. Una de corte muy defensivo, Illana. No es un jugador que maltrate la pelota. Siempre con características muy defensivas. Se mete demasiado atrás también. Es un error gravísimo que comete Cuyamirudo. Sobre todo entre los centrales, antes de tiempo. Antes de que la pelota... ...el perro de la línea que marca a él. Funciona. Está muy lejos la pelota de la portería de Luca Castellacci. Pero parece que van a buscar el lanzamiento directo los hombres de la Juventus. Está ahí Edgar David. No sé si será como siempre Del Piero. Quien se ha situado cerca. O Pavel Nedved. Del Piero. Luego Alessandro Del Piero. Vea con potencia. Del Piero. Golazo de Del Piero. Se la ha tragado Luca Castellacci. Marca el segundo la Juve. Se lo merecía Alessandro Del Piero. Casi debe ser esto una sentencia sobre el partido. Lo estaba mereciendo Del Piero por las patadas que le estaban dando. Porque lo está intentando siempre además en la cercanía del área del Breccia. Y porque ya era la tercera o cuarta oportunidad que tenía Balón parado. Ya tenía que entrar con las tácticas que lleva. Está lejísimo de todas maneras que Castellacci se la come. Simplemente con permanecer de pie y meter los puños. Castellacci podría haber tenido ese balón. Que la vio venir de sobra. Luego el fuerte, muy bien del Piero. Pero indiscutiblemente hay que contar con el tremendo fallo del guardameta del Breccia en este gol. Que puede ser casi casi definitivo. 2-0 si es una ventaja cómoda. Sobre todo viendo que el Breccia incluso cuando ha tenido más posibilidades de acercarse al marcador. No ha hecho por conseguirlo. El gol de 2-0 ya debería ser suficiente para el equipo de Marcelo Lippi. Centro de Pavel Netbev. Alessandro Calori tiene que despejar la pelota. Se complica Andrea Susine. Bebe del balón que se ha paseado por delante de la portería de Castellacci. No llegó del Piero. Es muy difícil que se duerma la lluvia ya. Está jugando en casa y con todo el gol de diferencia. Le pasó una vez a Adolfo en la primera vuelta. El partido ganaba 3-0 al descanso ante el Torino. Se durmió tanto en la segunda mitad. El Torino acabó empatando a 3 en el último minuto. La verdad es que a la Juve el Breccia tampoco le ha buscado las cosquillas. Ha sabido llevar o ha podido llevar un partido muy placentero. Da la sensación de que ya tiene la cabeza puesta lo que va a ser la última jornada. Pensar en el posible traspié del Inter. Toca a Toni, Turán. Turán ahí entre dos futbolistas del Breccia. Al final Ferrara elige la solución más fácil. Susi. Susi que cuelga la pelota hacia Toni. Toni que estaba una vez más brateando, empujándose con Ciro Ferrara. Falta se lo ha marcado al delantero este hombre. A Luka Toni. Un poquito duro con Ferrara Río. Ha estado todo el partido viéndose en las caras. Ahora debutó Adolfo en la temporada 84-85 en el Nápoles. Y es uno de los pocos futbolistas que quedan en Italia todavía en activo. Que pueden resumir de estar jugando ahora y de haber jugado con Maradona en aquel gran Nápoles. Es un mal recuerdo. Seguro que no fue mal debut para él. Muy amigos además. La Nápoles ha hablado maravilla de Ferrara en lo personal y en lo futbolístico. San Brota, Medved. A Medved no le ha salido el control. Una pena porque llegaba por el centro lanzado Trezeguet. Eso sí, luego una vez más le barrieron. Ahora fue Andrea Susi. El hombre de gafas era Luisiano Mochi. El director general de la Juventus. Si no me equivoco estaba también siguiendo algunos de los otros partidos por la radio. Marilla para Susi que sigue sin explicarse el porqué de esa amarilla. Turán parece que se lo quiere explicar. Pero es que le ha enganchado de una forma brutal a Nedved. Le ha levantado el césped. Y Nedved ya ha recibido muchas. Antes parecía que era del Piero. El objetivo de las faltas ahora está siendo Pavel Nedved. Cierto, una pésima noticia para el Breccia. El Udinese va ganando 1-2 en terreno del Leche. Del ya descendido Leche. Con lo cual el Breccia ahora estaría de nuevo en posición de descenso. Quedaría con 37 puntos. Tras que el Udinese, si continúa esa victoria, se quedaría con 40. No aseguraría la permanencia, pero sí por lo menos, por lo mal menor, un esparillo. Si acaso. Podemos que en la Italia los empates entre dos equipos no se resuelven por diferencia de goles. Ni por enfrentamientos directos entre ambos, como aquí en España. Sino directamente por un partido de desempate. Se va Toni y entra el albanés Iglitare. Delantero por delantero. Muy cansado Toni, que ha estado excesivamente aislado durante estos 70 minutos de partido. Y entramos más de lo mismo. El gigantón Tani, un hombre que va fenomenal de cabeza. Del Piero. Del Piero ha buscado ahí en la frontal a Nedved. Que como se esperaba la pelota, tampoco tocó bien a Alessandro Del Piero. Pinoto. Pasa el balón y Llana. Pierde la pelota en zona comprometida. Se la robó Tudor. Atención al disparo Trezeguet. El tercero David Trezeguet. Segundo para él en el partido. Bueno, ha parecido poco y ha jugado mal Trezeguet, pero suba dos goles. 3 a 0. Esto sí que ya es la sentencia definitiva para Albrecht. Y Trezeguet, que en esta segunda parte le estaba cediendo los trastos de matar, como dicen los taurinos, a Del Piero. Pues consigue de nuevo un gol. La alegría de Mogi. Qué error a la hora de sacar la pelota por parte de Llana. Se quedó pidiendo una falta que no existía. El Trezeguet no tenía el día, pero es Trezeguet. Y es la diferencia entre Llana y Guardiola, ¿no? La hemos visto en esta jugada también, ¿no? De la receta Tresto, que es para sacar el balón, Guardiola con uno, aclara todo el panorama. Y eso lo está pagando Grecia. Incapaz de salir de su propio campo. La alegría. Y una cerrada desde Dele Alpi. Aficionados, aficionadas, en este caso, de la Juve. La madre de Trezeguet. No te extrañes, ¿eh? Podría ser, podría ser. Trezeguet del Piero y de nuevo Trezeguet. Catorce minutos para el final, más lo que añada el señor Racalbuto. Tres cero la Juve. Seguirá siendo, si el Inter termina ganando, seguirá siendo el segundo equipo en la clasificación. Vallo no conectó con Minotto. El balón finalmente se escapó a saque de banda. Impulsado por este hombre, por Paolo Montero. Va a sacar de banda Mangone. Qué poquito ha ofrecido el Brezia. Qué fácil se lo ha puesto a la Juve. Illana, Vallo. Susi. Creo que Susi recorta a Zambrota. La pelota finalmente ha llegado a Illana. Distribuyendo el juego, intentándolo por lo menos. Binotto. Centro de Binotto. Vallo que no llega. Pudo llegar. Era el vanestare. Pero ahí apareció Turán. Corner. Un buen balón. Sí, muy bueno. Vallo no llegó. Ahora llegaba con efectivos el Brezia. Además, aprovechando las bandas. Pero claro, lo hace ya con un 3-0 en contra. Jonathan Bachini va a ser el encargado de lanzar de esquina. Salto de Tare. Al que desequilibraron lo justito para que no llegara. Recogió la pelota atrás. Creo que fue Trezeguet. Del Piero. Sigue Del Piero. Le acompaña Trezeguet. Que viene corriendo desde la frontal del área pequeña. Sigue Trezeguet. Y le ha quitado la pelota a Andrea Susi. Bueno, la Juve lanzada con sus mejores hombres. Con mucha frescura física. Trezeguet y Del Piero. Recordemos que además, esta semana descansaron bien. No jugaron como titulares en el partido de ida de la final de la Copa de Italia frente al Parma. Y esa goleadora sociedad le está dando la vida a la Juve en este partido. Un track para Mati. Y vemos a quien da descanso Marcelo Lippi. Cede de cabeza. Pelota a Caloria en su portero. Pinoto. No tiene ganar ni de pelear el Brezio. Esta estructura de partido. Y con este contundente marcador de 3 a 0. Favorable a la Juve en Pus. Donatan Bakini. La verdad es que debe recuperar actitud. Sí. El Brezio de cara a esa última jornada decisiva. O si no se va a ir a la segunda división italiana. La Serie B. Se entra la pelota con exceso de dificultades de la defensa a la Juve. El Brezio que en la última jornada recibe en su estadio al Bolonia. Un Bolonia que se va a estar jugando muchísimo. Se va a estar jugando prácticamente un puesto de Champions League. Disputadísimo cuarto puesto. No ocupa el Kievo. El Kievo iba perdiendo también por goleada frente a la Roma. Ahí habrá cambios seguros en la clasificación. Revis del Piero. Dispara del Piero. El cuarto. La defensa del Brezio. Ya es todo un coladero. Del Piero repite como lo hizo Trezeguet. 4-0. Ya nos lo están dando patadas. Y en ese sentido. Del Piero está de enhorabuena. Y nosotros también porque podemos ver. Un maravilloso regate. La gran capacidad que tiene la frontal del área. Para irse de cualquiera. Y buscar ese ángulo de disparo. Con qué facilidad está viendo Puerta del Piero esta temporada. 15 goles ya. Solo necesita poner en juego su zancada. Ahí lo ven control. Golpeo de la pelota. Y Castellacci que simplemente se limita a salir. ¿Ven la foto? Salido Edgar Davids. En su lugar ha entrado Paramatti. Pues tienen que pensar ya en el siguiente partido. Yo supongo que el Ipiro estará haciendo. Gol del Inter, Adolfo. Gol de Ronaldo. 1-80 de partido. No es que aquí. Inter 3-1. Piachéns a 1. Pues ese partido ya parece prácticamente decidido también. Y también va venciendo la Roma. 4-0 al Quievo. Con lo cual. Todo está como estaba. Todo exactamente igual. Cuando se espera una última zorrada de auténtico infarto. Estamos a 10 minutos del final. Inter líder seguido de la Juventus. Y la Juventus a su vez seguida por la Roma de Fabio Capello. Montero. Estaba pidiendo el balón Ferrara. Paramatti. Tudor. Del Piero. Ciro Ferrara. Ya a placer dejando que el tiempo corra la Juventus. Se han cumplido con su trabajo. Eso sí. Lo han dejado todo. Casi todo. Para el final. Zambrota. Zambrota tiene por delante a Nedved. Turán. Turán. Que levantó la pelota a Nedved. Amaga a Nedved. No le ha salido lo que pretendía hacer cuando ya tenía en el suelo a Alessandro Calori. Turán. Dan con Nedved que ahora ya está viviendo dentro del área. Nedved mete la pierna de nuevo a Calori. Y saque de banda. Muy buena. Guaquini que se mete como un defensor más. Y es que está intentando dar la cara o aguantar este temporal como buenamente puede el Brescia. Turán. Retrasando para el hombre que ha quedado como cierre. Que es Giuliano. Montero. Montero con Tudor. Turán. Fíjense dónde está Brescia. No aparece ni en la imagen. Incluso Bayo está entrando poquísimo en el juego. Hace bien porque es conveniente no forzar con el partido ya absolutamente sentenciado. Turán. Zambrota. Nedved. Una vez más la pelota vuelve a Zambrota. Desde el centro del campo. Le envía ese balón a Yalguigi Buffon. Paolo Montero. La Juve que se va a colocar con 69 puntos y opciones de llevarse al Scudetto. Pero se lo tendrá que jugar a una doble carta. No fallar ellos. Y esperar que tropiece el Inter. Tare. Bacchini. Bacchini que tan siquiera se atreve a exponer el balón hacia adelante. Parece que el Brescia lo que quiere es tener la pelota que no la tenga la Juve. Porque de lo contrario podrían llegar incluso más goles. Antonio Filippini. Susi. Roberto Bayo. Dejó pase a Roberto Bayo con inteligencia. Se iba Bayo. Ciro Ferraras le sujetó por la cintura. Ven a Roberto Bayo que está tomándose en este partido como una forma de coger ritmo. El ha provocado la falta y él la va a lanzar. Pues bien, los dos hombres de 35 años. Ciro Ferraras y Roberto Bayo. De nada. Hacen de sobra ya. Va a lanzar Bayo. Puede tener aquí su oportunidad el Brescia de por lo menos dejar constancia en el marcador de que han estado en Dele Alpi. Bayo, por cierto, que se ha perdido prácticamente tres meses de competición. Tiene 36 días en jugar y una de las elecciones que tuvo también en la primera vuelta. Y ha hecho 10 goles. ¡Ajá! ¡Sí, es la magnífica! Basta con su calidad, con su condición de buen futbolista. Lo de la semana pasada fue tremendo, en la Fiorentina. La jugada del primer gol. El primer gol que marcaba Bayo era el 2-0. De una mitad se había adelantado Toni. Es un balón que casi va al lado de la línea de gol. Pero él está de espaldas y con una marca encima le mete el trasero al defensa para no dejarle girarse. Y con un toque con la izquierda pone la pelota a la escuadra. Una barbaridad. Esos son recursos, talento y la experiencia unidos. Y eso es lo que tiene Bayo ahora. Creo que tendrá que aprovechar en ese último partido. Que veremos si juega de titular o no. Obviamente sí. Ahora Mati lo conectó con David Treceguet. Y con Iza ya el encuentro. Un encuentro que lleva mucho tiempo sentenciado. Tanto por el marcador como por la actitud del Brescia. La pelota vino a Tobinotto que metía hacia el desmarque que realizaba por delante su compañero Jonathan Bacchini. Tudor del Piero. Alessandro del Piero no se va a ir esta vez. A ver si le tomó bien la medida a Mangone. Pero pierde rápido la pelota al Brescia. Tudor para Mati. Edwin le está pidiendo el balón con los brazos en cruz. El nuevo Mangone eficaz en defensa. Tare. Bayo. Yana jugando con Minotto. Andando ya la mitad de los futbolistas de los dos equipos. Roberto Bayo. Mati le entra a Roberto Bayo que al final pone la pelota para Jonathan Bacchini. Que incurrió en fuera de juego. Jonathan Bacchini su gesto. Su imagen refleja lo que ha sido el Brescia a lo largo de muchos minutos. Un equipo que ha estado pero que simplemente ha presentado sus credenciales y poquito más. Netbet. Porque pueden llegar más. Estaba echando un vistazo a la última jornada Adolfo. Solo hay dos partidos. Tanto como Barça está en última jornada. Los que no va a haber nada en juego. El Parma-Venecia. Porque el Parma hoy va ganando. Con eso, por resultados que se trata, va a ganar un turno dos en Florencia. Acaba de marcar precisamente el Ibaio de penalti. Y con eso ya se salva matemáticamente el Parma. Un poco no se juegan nada Perugia y Fiorentina. En el resto de partidos hay muchas cosas en juego. Por supuesto en los tres de los equipos que afectan los tres partidos. Disputados por los equipos que intentan conseguir el Estudetto. El Juventus, el Lazio-Inter y el Torino-Roma. El Udinese ya decimos que va a jugar prácticamente en permanencia. El Inter juega en el Estadio Olímpico de Roma frente al Lazio. Un Lazio que todavía puede meterse en la Champions en la última jornada. La Roma juega en este estadio ante el Torino. Un Torino que no se juega absolutamente nada. Y eso también a los otros partidos de la jornada. El Milán busca a Europa recibiendo de Francisco al ya descendido Lecce. El tremendo lío que hay por el descenso. También es terrible, no tiene desperdicio. Y Achenza-Verona, los dos equipos con 39 puntos. No les sirve el empate a Adolfo, con lo cual no puede haber implicacias. En el caso de que el Breccia gane la próxima semana, se quedaría con 40. Al Achenza y a Verona. Encuentro va a ser muy tenso, sin duda alguna. A costos de Breccia-Bolonia. El Bolonia que también se está jugando nada menos que la cuarta o quinta plaza a entrar en Europa. Y Enquievo-Atalanta ha salido en otro partido. Y Enquievo también se juega las posibilidades de representar al fútbol italiano dos primeras veces en su vida en una competición europea. Enquievo que ha perdido hoy ante el Milán. Usted a Roma, perdón, por cinco dobles al cero. Pero tiene una temporada absolutamente modélica. Tiene una temporada absolutamente meritoria. Es decir, de todos los partidos en los cuales hay cosas en juego, quizá es la Roma el equipo que tiene el cruce más sencillo. Porque en Torino no se juega ya absolutamente nada. Eso sí, la Roma también está en la posición más difícil. Aparte con una desventaja de los puntos. Muy emocionante. Y se lo contaremos como siempre aquí en Espor Manía el final de la temporada 2001-2002. El calcio italiano. En Espor Manía el próximo domingo, lo decimos ya, a partir de las dos y media de la tarde empezaremos con un programa especial, una previa de estos partidos. Cuidado. Atención Treceguet, ahí va. El hat-trick, el tercero de David Treceguet, el quinto de la Juventus. Ya con el partido absolutamente decidido hace minutos. En el último minuto del encuentro ha llegado el tanto de David Treceguet. El partido ya roto. Es enterrada por la banda derecha que finalizó la Juventus por el centro a Treceguet. Que ahora sí que aparece muy bien en el segundo palo para conectar ese remate a un toque. Y van 23. Casi nada. Capo Cañoneri ahora mismo porque Junder esta jornada no ha marcado. Con lo cual Treceguet suma 23 goles por 22 del ariete del Piacenza. Y por 21 de Cristian Bieri que tampoco ha marcado en el partido del Inter. Al final se ha transformado el partido en una goleada. Lo ven Treceguet del Piero, Treceguet del Piero. Han ido alternándose. Subiendo esa lógica ahora del Piero debería volver a marcar. Pero este partido no va a dar para mucho más. No hemos visto cuánto va a prolongar el señor Salvatore. Salvatore raca al buto pero ya. Es que ha hecho el 60% los goles de la Juve. Esa pareja. Llevan 38 entre ambos. Entre Treceguet y del Piero de los 61 que ha marcado la Juventus. Casi nada. Dos minutos de tiempo extra. Un minuto de tiempo añadido. Con lo que estábamos comentando antes del gol de David Treceguet en Espor Manía. El próximo domingo en directo a partir de las 12 y media de la tarde. Una previa con toda la actualidad de la semana en Italia. Con todo el análisis de esa última jornada. Y a las 3 de la tarde retransmisión simultánea. Con las tres partidos en los que está en juego el escudo de toda esta temporada. Lazio Inter, Lines e Juventus y Torino Roma. Ahí estaríamos el domingo. Ya lo saben. Si les gusta el fútbol. Especialmente el fútbol italiano. La cita es magnífica. Y nosotros como siempre intentaremos hacerlo lo mejor posible. Y que no se pierdan ningún detalle de esos tres partidos. Donde va a estar en juego el escudo. Tres clásicos del fútbol italiano. Inter, Juve y Roma. Estarán ahí. Luchando hasta el final. Para llevarse el título. Que va a estar muy abierto. Quizá lo más bonito de ello. Y de ahí la ventaja de poder ver las tres retransmisiones simultáneamente. Es que va a haber muchas alternancias. Que todo el mundo va a estar jugando con los marcadores de los otros partidos. En fin, emoción pura. Mucha adrenalina. En el suelo Turam. Ven a Turam que ya no se molesta en volver a recuperar la posición de lateral diestro. En esta defensa de cuatro que organiza Marcelo Lippi. Tare, Baggio. Porque la pelota a Baggio al menos lo intentaba así. Jonathan Bacchini. Partido que ha sido especialmente la segunda parte desde que se fue Guardiola. Pero el Brescia, pues, con un camino de rosas para la Juventus. Que ha acabado goleando. Y ha acabado, pues, tomando si cabe un poquito más de moral. Dejo de haber vencido la ida de la final de la Copa de Italia. Vencido hoy. Y encarar ese partido, ese último partido del campeonato la próxima semana. En terreno, recordemos, de Ludinese que se estaba jugando. Nada menos que la permanencia. El Brescia lo tiene dificilísimo. Tiene que ganar para intentar mantenerse. Para intentar forzar un esparello con Ludinese. O perjudicar a Verona o Piacenza. Los únicos equipos a los que puede dar alcance. Pero ahora mismo el Brescia está puesto de defensor. No se olviden del próximo domingo. Quiero que también repetía. Y definitivamente el quinto minuto 89. El hat-trick culminado por el francés. David Trezeguet sonríe vallo. Pero el Brescia se hunde y tiene que pelear por mantener la categoría. La Juve puede llevarse la Copa. Puede llevarse la Liga. Puede ser el año del equipo de Marcelo Lippi. Fue todo. Gracias a Luis Miguel Hinojal, como siempre. Y nos despedimos. La cita el domingo. No se la pierdan. Hasta pronto. Un saludo.